No tan importante por el cambio del tema. Hay que tener memoria. A mí me gusta siempre cuando tener un entrevistado, tener memoria, tener memoria yo y que tenga memoria el entrevistado. 30 años participando activamente de la vida política del peronismo, de un lado o del otro. Recuerdo que, por ejemplo, en lo que se llama la vida interna, Bernardo García Hamilton enfrentó la estructura de Oligela del Valle de Rivas primero y después la de Julio Miranda. Sabía que enfrentaba la estructura y hasta podía saber cuál era el resultado, aunque uno siempre espera que las cuestiones cambien más allá de la estructura. Hoy ya quedó firme la intervención del partido judicialista. Se abre los distintos distritos y conducciones de los partidos judicialistas. Acá en Tucumán, usted lo habrá escuchado decir, para mí no hay causal de ninguna modificación de conducción partidaria ni de intervención, salvo que alguien de la conducción del partido quiera dar un paso al costado y haya modificación y corrimiento de conducción. Pero como integrante, como hombre de la vida del partido judicialista, ¿cuál es su opinión de la realidad de hoy del partido judicialista en Tucumán? Bueno, primero yo creo que el partido debería estar más movilizado. A mí me da un poco de pena cuando paso por la Rivadavia y lo veo al partido totalmente paralizado. Nosotros antes teníamos mucha actividad. En aquella época uno podía ser de cualquier línea política. De hecho, yo desde que empecé fui siempre oposición al oficialismo del partido justicialista, en ese momento encarnado por Oligela del Valle Rivas y Julio Miranda. Pero uno cuando entraba al partido éramos todos compañeros. Es decir, se podía entrar, se podía disponer, se podía realizar convocatorias al partido, sea de la línea que sea, utilizar las habitaciones, los distintos espacios partidarios y poder cada uno llevar sus actividades políticas, porque en definitiva somos compañeros. Hoy no sucede eso. Hoy existe una burocracia tremenda. De hecho, no hay nadie en el partido. Uno va y es, hasta diría, aburrido. Hay una especie de guardia petroiana en la entrada que no deja entrar a nadie y eso hace que no haya participación interna del partido, que es lo más rico que tiene el peronismo. Lamentablemente el peronismo hoy se junta en los bares, no se junta en la sede de Rivadavia 157. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que los partidos se renuevan y se recrean confrontando. Yo no creo en los acuerdos, en que tenemos que ir unidos. Es decir, yo francamente creo que en los partidos políticos la forma de evolucionar y de generar políticas más modernas, que es lo que necesita el PJ, es confrontando. Confrontando el presente con el pasado. Y bueno, ahí se revalidan los títulos. No acordar entre todos y que cada uno saque una porción de ventaja y sigamos siendo un partido viejo que estamos participando. Esta es la opinión de Bernardo. Tengo la pausa, no quiero que me la escribe porque hay en 10 segundos. En este caso, Alperovic, ¿es presente o pasado? El pasado, totalmente. Yo quisiera que la nueva fórmula sea la misma, digamos. Realmente el gobierno actual del que yo soy partícipe con el gobernador Manzur, yo soy un soldado de este espacio. Yo creo que ha modernizado mucho el Estado, ha modernizado la forma de hacer política, ha abrazado a todos los tucumanos, los sectores más pobres, los sectores medianos, los sectores más ricos, los que producen, los que trabajan. Ha hecho viajes para poner la economía de Tucumán en el mundo. Bueno, ha generado una actividad nueva junto con Osvaldo Jaldo y es una nueva forma de verlo al peronismo. Yo quiero que esa fórmula se repita. Y francamente creo, bueno, usted me preguntó si es presente o es pasado. Para mí no hay ninguna duda que es pasado. Hoy gobierna Manzur y Jaldo y lo hacen muy bien. Bernardo, le agradezco la visita. Buen fin de semana. Gracias. Seguimos en la mañana. Nosotros vamos a una pausa y volvemos.